Publicamos un nuevo video en el canal oficial de Wizards en español, les dejo el link en la descripción para que puedan verlo y dejen un like que me ayuda muchísimo. Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿Cómo andan ahí magos de todo el planeta? Espero que anden bárbaro. Bienvenidos a una nueva jornada de batalla acá en la arena y hoy vamos a estar metiéndonos en otro arquetipo bastante pedido por muchos. Hay mucha gente que disfruta de los mazos ramp. En una época solía ser fanático de estos decks también, como todo mago verde, me gusta acelerar el maná y jugar cosas caras muy rápido. Pero ramp como arquetipo en estándar viene estando complicado hace un buen tiempo porque ya no se puede hacer como antes, que hacemos rampeo, rampeo, titán, una ira antes quizás y ganamos ese estándar. Esos formatos se han quedado atrás. Hoy en día para jugar ramp hay que tener una excusa, un motivo y buscarle la vuelta. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy porque este no, en teoría no sería un deck de rampeo tradicional. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a jugar a hacer dos maná cobra y rampear a un draw 4 y a un carruaje, a un René y a una cosa así, una coma por ahí. No va a ser ese tipo de mazo rampeo cuadrado, por así decirlo. Vamos a intentar jugar ramp flash. ¿Qué significa flash? Jugar como instantáneo, como destello la gran mayoría de las cosas. De alguna manera tratando de jugar un partido pseudo tempo control en el cual el oponente no sepa realmente qué es lo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a jugar rampeos baratos al principio, como dríada, tenemos hedro floral también, pero después el resto del rampeo en momento de eureka y un par de copias de reverdecer turbulento se juegan como instantáneo. ¿Y eso qué significa? Que vamos a pasar el turno y el oponente no va a saber si vamos a jugar un 5 par o vamos a jugar un dividir entre 0 o algún counter o si vamos a rampear. Entonces si el oponente duda y nos deja la ventana y no hace nada importante, rampeamos. Si juega algo importante, contrarrestamos. Eventualmente, 4 horrores de estroza cascos, ni uno menos, para cerrar las partidas. Otro naipe que entra como instantáneo, final del turno. Y obviamente algunas cartitas como para respetar un poco los mazos más agresivos, más proactivos. Imrit, que dentro de todo es un naipe mid-range decente, que se pone en frente de los dragones y juega bastante bien. Y un par de invocador de ciclones como para tratar de enderezar los partidos en contra de Mono White, a veces en contra de los mazos mid-range con carruajes y demás. Es importante este naipe. Pero dentro de todo podríamos, de alguna manera, como hablar de este, como si fuera un mazo flash ramp. Estamos inventando un arquetipo, por así decirlo, para ver si funciona. Realmente siento que el arquetipo de rampeo tradicional hoy en día está muy, muy complicado. Si para justo en el medio, pero si para mal en el formato, quizás un enfoque de este tipo puede llegar a darle un poco de vida. Vamos a ver qué pasa en las partidas. Muy bien, entonces en esta versión, en este deck puntual, no va a ser siempre necesario salir con alguna carta que acelere el mana. Si tenemos alguna de estas cartas, mejor. Pero si no, no va a ser 100% necesario porque podemos también jugar un partido. En teoría, de ir tempeando al oponente, algún counter en el medio y eventualmente jugar cartas grandes. Ir pegando los land drops, uno por uno, y jugar el partido igual. Es una mano muy particular porque tenemos excelentes hechizos, pero dos tierras giradas. Pero, de nuevo, estamos en the play. Entonces, por ahí quizás llegamos a aprovechar esta mano. Estoy intentado a kippear. Una salida un poco lenta porque entran las tierras giradas, pero como comenzamos nosotros, me parece que vamos a tener aire para hacer lo que queremos hacer. Si encontramos una tierra enderezada ahora, además, es genial. Si no, no es tan grave. Si no encontramos ninguna tierra, es extremadamente desafortunada porque este mazo tiene una cantidad de tierras que no les puedo explicar. La cantidad de terrenos que tenemos, ahí está, muy bien. Obviamente lo vamos a jugar como tierra. Entra girado, triste, pero la idea es no perder land drops acá. Entonces, estamos en contra de... ¿Qué mazo será este? ¿Qué estará jugando el rival? Ahora que no tengo idea. Opa, bueno, sorprendió con algo distinto. Entonces, no es literal IZ control. Es IZ cuando dice turnos, es IZ también. Bueno, perdemos land drops. ¿Qué es triste? Me parece que vamos a resolver esto ahora. Ahora como conjuro para aprovechar que el oponente está girado. Pues si este chizo no resuelve, estamos muy jodidos. Entonces, este va a ser nuestro land drop del turno, lamentablemente. Ok, nada mal. Nada, nada mal. Entonces, ahora empezamos a pasar y vamos a jugar como instantáneo a las cosas. En acá, por ejemplo, la verdad, creo que es correcto dejar que el oponente resuelva esto y nosotros resolver el momento de Ureka antes de que el rival enderece. Porque no vamos a contrarrestar nada todavía. La lástima, lo podemos bajar esto, pero no es tan grave. No es tan grave. Foretel para el oponente y pasa. Clave el entregar el mar acá. Importantísimo. Entonces, séptima tierra. Y pasamos. Y vamos a intentar jugar el horror de estroza cascos. Final del turno del oponente. A ver qué pasa. Obviamente que por más que sea en contrarrestable, digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer en contra de este hechizo. Dividir por cero, etc. Pero en contra de Jeska, digamos, no es tan fácil para el oponente matar esta criatura. Dividir por cero es la respuesta perfecta para el oponente. Vamos a volver a pasar igualmente. Dependiendo de cómo juega el rival es como jugamos nosotros. Tenemos 5 par. Tenemos entregar al mar, que es buenísimo en contra de los hizos con Foretel. Es muy bueno en contra de la lluvia de recuerdos. Cualquier hechizo que no fue lanzado de la mano, básicamente. Wow, el oponente se tira directamente con la epifanía. Excelente para nosotros. Vamos a jugar momento de eureka primero, antes de hacer 5 par. Que el oponente no sepa que teníamos el 5 par en la mano ya. Perdemos land drop. Un poco desafortunado, quizás. Tal vez, capaz, un poco desafortunado. Pero no tan grave todavía. Bien, entonces ahora con esta tierra, en teoría, podríamos hacer horror destrozacascos y hacer entregar al mar también. Lo otro que podemos hacer, es hacer Inrit. Y dejar, en teoría, doble entregar al mar de uno abierto también. Que no está mal. Pero estoy intentado a resolver el destrozacascos acá, sinceramente. Lo que pasa es que el Inrit es una jugada proactiva muy linda también. Pero esto usa bastante mejor el maná del turno. Vamos a hacer Inrit. Y pasamos. Ni siquiera queremos jugar la adriada. Pues si queremos jugar esto por 3 maná, lo tenemos que poder hacer. Lo que pasa es que esto no es una condición de victoria en este partido. Es una carta intermedia. Una carta intermedia que el oponente la puede resolver. Puede jugar un Doomscar, por ejemplo, y tratar de sacársela encima. Ni hablar que podemos protegerla. Pero no es la condición de victoria que el horror suele ser. El horror tampoco se lleva muy bien con los counters. Obviamente la idea es poder tempear al rival. Pero ni hablar de que es necesario jugar counters en este tipo de mansus. Es necesario tener algunas copias de counters también. Si vamos a jugar Flash, ¿no? Después, bueno, vemos qué encontramos para usar el Hulk. Pero poder contrarrestar cosas en este partido es absolutamente clave. No va a jugar Liger el oponente. Interesante. 5 cartas en mano. Una carta foreteliada. Lluvia de recuerdos. En el cementerio. Opa, lindo cartón para encontrar acá. Nada pero nada mal. Bueno. Vamos a empezar a intentar conectar. A ver qué pasa. ¿Esto va a pegar acá? Tiene pinta de que sí, ¿eh? Sí, señor. Una tierrita puede ser. Sí, señor. Thank you. Muy bien. Ahora creo que estamos pasando. Ya esta carta creo que no es necesario jugarla. Es mejor dejar 9 maná. Para hacer todo lo que querramos hacer. Estamos en una buena posición, ¿eh? Lluvia de nuevo tiene 9 maná para jugar ahora. Galvanic. Muy bien. Venga. Entonces, ¿cómo cerramos el partido acá nosotros? Para cerrar el partido hacemos esto. Y esto. Y regresamos la copia Que obviamente no regresa nunca en la vida Y el oponente Va a estar ligeramente caliente Es más, si yo recuerdo bien Cuando armé la lista Puse, oh por Dios ¿Y qué hago? ¿Tengo que chequear? ¿O me la banco acá en vivo y en directo si me equivoco? Porque si recuerdo bien Puse el conjuro en el cyborg Que pone dos contadores más uno más uno y da vigilancia Justamente para usarlo con Imrit Para poder darle vigilancia a Imrit Pero no recuerdo ahora Pero me la voy a jugar acá Porque creo Creo Que lo teníamos Casi me asusto Me obliga Por Dios Los clics Sí señor Uf Que feo es cuando Cuando parece que vas a misclickear Pero no misclickear Pero estás ahí en el medio Ok La tech termina cerrando la partida acá Que es una tech linda Porque vigilancia y contadores Al Imrit para poder pegar con vigilancia Está bueno Y acá Fueron los dos daños restantes Para ganar la partida Para que aprendas Turnos A no meterte En nuestro formato En nuestro juego En nuestra vida Para que dejes De romperla Enojado mal Esta mano es excelente On the play Dríada turno uno Muy pocas chances De que muera Salvo algún pinguito Rampeo en turno dos Dividir Eventualmente horror Esta tierra Que no la conversamos Cuando hablamos del deck Pero Tiene mucho sentido No me digas Herma En un mazo Que tiene cuatro Horror destroza cascos Y dos ciclones Y dos Imrit Me parece que vale la pena Realmente Tener un par de copias Porque jugamos muchas tierras Entonces dentro de todo esto En el late Puede transformarse En otra copia De uno de los bichos Me parece Que vamos a dejar Esta tierra girada Igualmente ahora Porque muy pocas chances Que usemos esto Contra Winnie Y no queremos pagar vidas Opa Hermoso robo Para el turno En contra de la licenciada Talía La insoportable El mejor naiple Jamás hecho En la historia De las magias Y el oponente No tiene ningún drop Tres acá Saldamos un par de vidines Rampeamos De manera Hermosa Buscamos Otro bosquecito Buena salida Buen comienzo Para jugar en contra De Winnie Que puede ser Un partido difícil Ese tipo de cartas Lo hacen realmente Todas estas cartas Lo hacen tan difícil El partido Lindo Uno, dos, tres Para el oponente Pero por suerte Nosotros Estamos siguiendo El ritmo Por ahora Entonces ¿Qué va a sacar El rival acá? Imagino que El dividir por cero Aunque no es seguro Quizás el 90 Quiera sacar el horror Acá Quizás quiera sacar El horror Pero dejar Dejar que podamos Interactuar Es un poco molesto Quizás Lo que pasa Es que esta carta Puede cerrar el partido Si el oponente En general Monoway No suele tener Tantas cosas Para sacarse Encima de esto Y ni hablar Que uno es capaz De como Devolverle esas cosas A la mano Al oponente Y que nunca sea capaz De resolverlo igual Pero no juega Remuva al negros Dos maná Te destruyo A esta criatura Apenas la jugas Es un escenario Medio como Incómodo Para el oponente Además que se saca El dividir Esto puede Rampearnos De 5 a 7 Y esto entra Un turno más Un turno siguiente El turno siguiente Directamente No mostremos La tierra que robamos Pasemos Vamos a dejar Pegar 5 Acá vamos a rampear Para buscar Otra de estas criaturas Mucho mejor Que hacer Dividir por cero A cualquier cosa Acá No es necesario Todavía Creo que el oponente Sabe Que vamos a hacer Esto Así que imagino Que va a jugar Lo mejor Que tenga En la mano Para meter presión Rey Bueno Respondamos El full Taxes Lamentablemente Esto es una tierra Pero no es una tierra Para el eureka Por ende no podemos jugarlo Por su efecto El full Full Taxes Acá Bueno ¿Cómo jugamos Este escenario? Porque Pasar el turno Para dejar Counter abierto También No es horrible No es horrible Pero quizás Por ejemplo Jugar Dividir por cero A Reydan Ahora Y buscar Una tierra No es una locura También Bogunciar Reydan Final del turno No está mal Cosa de poder jugar Esta carta Después por 4 maná Y dejar el counter Abierto por las dudas El counter es muy caro Nos cuesta 4 acá también La tierra La vamos a bajar seguro La pregunta es si queremos Por ahí buscar Una tierra adicional Para tener otro Landro para el próximo Turno también Entonces hacemos esto A un bicho El conjuro que busca Tierra Y tenemos la tierra Asegurada Para después Puede ser Vamos a hacer esto Porque Esta carta va a ser Muy difícil Resolverla Quizás podemos jugar Esto al final del turno Enderecer a hacer exhibición Que es otra alternativa Pero es que Realmente creo que Si llegamos a Castel El horror Ganamos en este partido Vamos a hacer esto Ay me cuesta 3 hermano Que blooper Como se nota Que soy el que está Acostumbrado a tener Talía en la mesa Y no el que está En contra de Talía Y si es como que Veo los taxes ahí Pero en la mente No está todo Taxeado Entonces esto se convirtió En probablemente La peor forma De jugar el turno Porque No solamente no pudimos Hacer nada por el turno Sino que el oponente Vuelve a jugar Reydan y tenemos El mismo problema Del otro turno Otra vez Literalmente la peor Forma de jugarlo Quizás si me pongo A pensar había Alguna peor forma De jugarlo Pero probablemente no Probablemente fue La peor forma De jugar el turno 100% Muy bien Bueno Si hacemos esto Nos vamos a 12 El oponente El oponente pega 3, 6, 8, 10, 14 Por ende Morimos Si hacemos esto No podemos hacer nada Así que Entre nada Y nada Hagamos algo Que deje man abierto Cosa de que el oponente Pueda considerar La opción De que tenemos algo Tal vez Parece absolutamente Inviable Pero Que el oponente No pegue con la tierra Porque quien no pegaría Con la tierra Entonces ¿Cuál era la jugada Del turno anterior? Dejar que el oponente Pegue Y final del turno Hacer dividir por cero Enderezar Y tratar de jugar Una de las cartas Que buscábamos Ahí Si hacíamos eso No estoy seguro Si ganábamos el partido Pero definitivamente No lo tirábamos a la basura Como lo tiramos recién Lo que es la costumbre De estar del lado del agro Que no La talía es una locura Vamos Vamos porque la lista Está mostrando Dentro de todo Estar bastante bien Bastante interesante Los partidos Que estamos jugando Por el momento La curva Bastante bien On the play Prefiero kippear Estas manos Sé que contra de Winnie Puede ser un poco lento Si estuviéramos un dedro Creo que la tiro Pero on the play Empecé a rampear Turno 3 Y ya tener estos bichos En la mano disponible Con la chance De robar cualquier interacción En el medio Me parece que vale la pena Vamos a arcar por isla Para dar Menos info Vamos a dar la pausa Acá por las dudas Estamos en contra de Winnie Bien Ok Como que En cualquier partido Que juegas hoy en día Tienes que asumir Que o juegas en contra de Winnie O juegas en contra de Isset Y después ves Que más hay Dando vuelta Pero Alguna de esas dos cosas Va a ser De entrada En contra de Winnie Este naipe Es muy importante Tenemos que evitar Que el oponente Juegue Un Spellbinder Si nos hace Spellbinder A este bicho Nos hace Pelota Pero si vamos a castear Esta carta Ah no es Winnie Es Celestia Ok Es Celestia Celestia es un poco Más lento En promedio Bien Nada mal Entonces esto nos asegura El rampeo Que necesitábamos Acá tenemos Cinco Seis Y esto siete De todas maneras Creo que podemos bajar El hedro Porque nos lo vamos a devolver A la mano Al otro turno Aunque quizás Ni si le hable la pena Como exponerlo Sinceramente No No lo hagamos Pero lo voy a guardar En la mano Como un hechizo Como un hechizo adicional Para jugar con el horror De estos sacascos Eventualmente Porque ya no necesitamos Más mana Para jugar acá Muy bien No tenemos que bloquear Porque total Vamos a sacrificar esto Entonces es lo mismo Carruaje Bien En estos partidos Es en los cuales El invocador De ciclones Es Absolutamente Clave Absolutamente Clave Es muy difícil Enderezar las mesas Incluso con el horror La razón Por la cual Justamente Ramp Está complicado Muchas veces Porque Tenés que tener Alguna carta Que te devuelva A los partidos Y al mismo tiempo Tenés que tener Cartas que metan Presión A los mazos Control Y cartas Que te permitan No morir En contra de algo Tenés que tener Absolutamente todo Esto es excelente Por supuesto Esta es la mejor Carta En contra de los mazos Que hacen Dos Tres Cuatro Estaría buenísimo Que no pueda destruir Esta criatura Que es lo más probable Excelente En esta posición Salvo Alguna locura El partido Es prácticamente Imperdible Sobre todo Que robamos La tierra Podemos hacer Horror Destroza Cascos Y esperanza Pero bueno Este es un matchup En el cual Si Lo que estamos jugando Está bueno En este partido Está bueno Creo que vamos a dejar Que el oponente haga Lo que tenga que hacer Acá Que transforme La tierra Todo No pasa nada Queremos que ataque Con el carruaje Para matarle El carruaje Gratis Ver que hace Hacemos así Imaginemos que copie Todo bien Asá Mira vos Mira vos Bueno Entonces ¿Cuál es la jugadita Acá? Hacemos Unsummon Al propio Al propio Horror Y nos devolvemos El ciclón Quizás También Para volver A jugarlo Porque La otra opción Es devolverle Un bicho Al oponente Pero Quizás Reiniciarle La mesa Al rival De nuevo No está Tan mal Tampoco Porque Estamos recibiendo Un buen golpe Acá La otra opción Es devolverle El carruaje Directamente No será así Uy que buen Rover Man Estupendo Yo creo que Tenga muchas copias De esto El rival Pero las puede Tener Tranquilamente Pasemos Los Los removal De 2 Maná Como si fueran Los removal Negros Que es 2 Maná Te mata Un bicho En este caso Es lo mismo Son buenísimos En contra Del horror Hace 7 Maná A final Del turno Y lo ponen Te hace Pac 2 Maná Te lo pincho Te arruina Que de hecho Acá Porque quizá Con el Scry Podemos encontrar Algo De coste 1 O de coste 2 Para hacer El próximo Turno Y de última Hacemos Hacemos Simbiosis Y girada Y pasábamos Acá Dejemos Pegar 2 Igualmente A ver Que quiere Hacer El rival Ok Suerte La razón Para dejar Pegar 2 Es porque Prefiero Tener Más Información De Que Es lo Que va Hacer El oponente Con El turno Me duele Que Deje Pegar 2 Obviamente Pero Si el oponente Tiene Otro Drop 2 Prefiero Devolver El otro Drop 2 El Drop 2 A la Maná En lugar Del 1 Ahora Ahora En contra De Thalia Turno 2 On the Play Esta Mano Pierde El partido ¿No? O sea Hemos perdido El partido En contra De una Criatura De coste 2 Puede Ser Tranquilamente Tranquilamente Menos mal Que el oponente No bajo Tierra Y si no Hubiera Dicho Que ya Perdimos Ahora Quizás No Pero Las chances Son bastante Pequenas Nos Comemos Un golpe De 5 Acá Hoy Qué bueno El oponente Poniendo Todos Los contadores Ahí Hermoso Y mira Quién Aparece Acá Bueno Quizás Tengamos Cierta Esperanza Entonces Vamos a Pasar El turno Nuevamente Y Vamos a Devolverle A Thalia La mano Al rival Y vamos A buscar El conjuro Que pone Un par De fichas Para hacer Algo De tiempo Tenemos Que hacerlo Ahora Igualmente No podemos Dejar Que el rival Nos pegue 4 Más Prefiero Hacerlo Ahora Acá No es Un escenario En el cual Acá podemos Jugar Final Del turno Etcé Acá Tenemos Que ya En 10 Vidas Nos estamos Muriendo Entonces Si buscamos La invocación Y ponemos Y ponemos Un par De chamblockers Quizás Sobrevivimos Quizás Hay una Mínima Chance Estamos En 5 Vidas Tenemos 2 chamblockers Para después Que nos Dejan 2 vidas Más No es Imposible Pero Thalia Es Realmente Brutal Tenemos Que Topdequear Algo Más Aparte Porque No llegamos A rampear Ni a jugar El invocador El próximo Turno Así que Bajemos Esto Girado En teoría No estamos Muertos Acá O estamos Muertos Si estamos Muertos No No estamos Muertos Si estamos Muertos A ver Donde pone El contador El oponente Bueno Winnie En realidad No es Winnie Es Thalia Porque A Winnie Con esta Mano Y con esa Salida Le ganamos A quien No le ganamos Es a Thalia Porque Thalia Terminó tirando Todo Absolutamente Todo Un turno Más tarde Es uno De esos Es uno De esos Partidos Que grafican Realmente Para mí Porque Yo digo Que esta Carta Es la Criatura Blanca Más fuerte De la Historia Y esta Carta Es Por sí Sola Arruina Estrategias Completas Nos arruinó La mano Completa Al 100% Esta carta Sola El partido Contra Winnie Igualmente No es Sencillo Ni hablar Pero La Thalia Lo hace Brutal Bueno Esta mano Es un poco Intermedia Quizás Si es un partido En el cual La esperanza No sirve Como contra Iset Por ejemplo Esta mano Es bastante Pobre Si el oponente Juega Agro Estoy agradecido De quedarme Esta mano Dentro de todo Vamos a tempear Eventualmente Rampear No tenemos Rampeo De coste 2 Ni 1 Pero Creo que Vale la pena Quepear Si el oponente Juega Control Ya veremos Que robamos No es que perdemos El partido Automáticamente Tampoco Pero si el oponente Juega Mono White Se juega Agro Tener las doble Esperanza Por lo menos Nos va a dar Algo de tiempo Y acá Estamos en el mismo Escenario Ahí está Genial Me cuesta es la joda Es como que Prefiero devolverle El drop 2 Al oponente Antes que el drop 1 Porque Tradeo 2 maná Del rival Por un maná De mi posición Es cierto Dejo que pegue El drop 1 Pero esto le cuesta 2 maná Al oponente Bajarlo otra vez Y esto le cuesta 1 Bueno Por el momento Podemos hacer esto Quizás No es un robo ideal La verdad El tercero Acá prefiero Ya robar Algo que rampé Un dividir Por cero Por ahí Muy bien Ahora en este caso Si vamos a devolver El bicho De un maná Porque para dejar Que pegue 3 El oponente No queremos Uh Nada mal No tiene tierras El oponente Tampoco Jajaja Y si le devolvemos El aspirante También Porque el próximo turno Vamos a bajar esto Y rampear Y al otro turno Usamos esto Directamente Si Puede ser que el oponente Conceda el partido Acá Quizás De caliente Nomás Pero como vamos a usar Todo el turno Todo el maná Del turno Ahora Creo que prefiero Tapearme Y tempear al rival Que no tiene tierras Para aprovechar Todo el maná Del turno Ahora Ok Doble drop Uno Es mejor Para el oponente Que un drop Dos Pero así Incluso Con el comienzo Positivo Para nosotros Todavía tenemos Que ver Cómo ganamos Este partido Creo que vamos A hacer esto Como conjuro Porque si encontramos Otra tierra Mirá vos Rechacemos Bajemos La tierra Enderezada Y vamos a jugar La cuarta Esperanza Dios mío Ok Bueno Entonces Ahora ya no sé Si queremos Devolverle El drop Dos A la mano Y dejar que pegue Cuatro El oponente Quizás preferible Devolverle El familiar Que nos peguen Dos Después de Devolver esto A la mano Buscar las tierras A ver Vamos a hacer así Ahí están Los terrenos Hermoso No deberíamos Poder perder Este partido Lo que Lo voy a decir Ahora Porque si el oponente Con dos tierras Nos gana Desde esta posición Es que realmente El matchup Es imposible De ganar Imposible Entonces Cinco Si hacemos El dividir Por cero Ahora sí Y buscamos El conjuro Que busca Tierra Para asegurar La séptima Tierra A la vuelta No está mal No está mal Hagámoslo ahora Insoportable Para el oponente ¿No? Pero creo que vale La pena Buscar un bosquecito Aseguramos El horror Para el próximo Turno Si el oponente Tiene removal Para el horror Seguimos jugando No va a aparecer Nunca La tercera tierra Para el oponente En la vida No se lo merece Pobre David Aquí abajo El bicho De un maná Y tiene que descartar Acá igualmente Y bueno Pasamos Y vemos Que sucede Es interesante Que si el oponente Baja la tercera tierra Quizás no queremos Jugar el horror Para bloquear Porque el oponente Puede tener un catar Y no tenemos Como recuperarlo Después Entonces lo jugamos Final del turno Pero si el oponente Se tapea Igualmente no va a pegar Al rival Porque tenemos La tierra Para bloquear Así que Hagamos Horror Uh Creo que no es necesario Hacer esto todavía Sinceramente Creo que podemos Esperar Es más Quizás no queremos Ni pegar Porque pegar Nos obliga A jugar De manera Proactiva El Nada Queremos pegar ¿Qué nos vamos A querer pegar? Bajemos la tierra Solo y pasemos Es tremendo ¿No? Porque el oponente Solo con dos tierras Todo el partido Nosotros estamos Tendiendo que pensar A ver cómo jugamos Acá A cosa de locos Si el deva No se va a rendir Por supuesto Está muy bien ¿Dónde va el contador? Ahí Bueno Vamos a jugar Un momento De breca Y vamos a regresarle Al oponente La 3-2 Espantoso Ese pan Pero creo que La 7-8 No va a salir Del campo En todo el día Tenemos otra De backup Igualmente No hagamos esto Todavía 4-5-6-7-8 Qué lástima Que no podemos Ser dos De estas No podemos Ser dos Tampoco alcanza Para transformar La tierra Y bajar Y bajar el hedro Para tener Letal Acá ¿Verdad? Imagino que Lo ponente Va a dejar Pegar Es más Vamos a ser así O sea Creo que esto es Creo que esto es Un poco más Como doloroso Para el oponente Que la verdad Que no está bien Lo que estoy haciendo Porque En realidad La jugada correcta Creo que sería Bajar el otro Horror En lugar de Hacer esto Pero Es tan gracioso Poder hacer Lo que estamos haciendo Contra un oponente Que no tiene Más de dos Pierras Porque ahora Si tiene el Qatar Tenemos este otro Para devolvérselo La mano ¿Qué hubiera pasado En ese partido Si el oponente Jugaba con Tres pierras En lugar de dos No sé si le ganábamos Realmente Vamos a quedarnos A esta mano No es excelente La mano Y de hecho Estoy muy tentado A bajarle a Hedro Como tierra girada En turno uno Pero creo que es Kip El Imrit La hace Kip Y la Esperanza La hace Kip Podríamos esperar Un turno más Para bajar esto Igual quizás Cosa que si robamos Dos tierras seguidas Podemos Así intentar acelerar Dependiendo del partido Que estemos jugando Puede ser Hagamos esto O sea si robamos Una tierra Quizás el próximo turno Bajamos esto Es muy tentador Tampoco tenemos La segunda fuente De azul todavía Pero en contra De Icet Es darle un target De remove A la oponente Básicamente Dejar que nos mate Una tierra De forma gratuita Preferimos Tener la tierra Abajo Vamos a ir así Nada de jugar Gritty acá Al fin y al cabo Esto no es un mazo De carruajes Tampoco No es que vamos a hacer Carruajes Uff Que robo Espantoso ¿Para qué jugamos Dos Inrits Para robar La segunda copia De Inrits Acá por supuesto Espantoso El mazo tiene Demasiadas tierras En el sentido De que Hay tantas tierras Y tantas cosas Que buscan tierra También Que asumimos Que asumimos Que el mazo Nos va a dar Los terrenos Ahora Si el mazo Nos quiere dar Bosques Nada más Vamos a tener Que aceptarlo Porque La fuente De cada color Está contada Hermosamente No tengo el número Acá en el aire Pero cuando armamos El mazo Les puedo asegurar Que estaba considerado El doble azul Por encima Del doble verde Pero Segurísimo Segurísimo Bueno Volvamos a pasar Acá está el doble azul Pero tiene que resolver Esto Y estamos en un escenario Bastante incómodo Realmente Porque no tenemos Counters Inrits Puede llegar a ser Muy lento ya Turno 6 Probablemente Vamos a ver Si esto resuelve Hay chances De que no Ok Resuelve Zafamos Vamos a buscar Dos islas Y otro Faving Hop Un cartón Que no queremos Acá Nos obliga A hacer esta jugada Lamentablemente Tenemos que empezar A hacer algo El tema es que Hacer algo Implica tapearse Acá Y la idea De nuestro deck Es Jugar enderezados Para que el oponente Dude sobre si Tirarse a hacer Turnos extra O no Hacer esto Final del turno Hubiera estado Hermoso acá Pero No hacer nada Por el turno Acá no tiene sentido Entonces si lo ponen Tiene un counter Que lo use Si tiene un Divir por cero No se que esta pensando Sinceramente Mac Macpollo Mackinin Macmikin Es obligatorio El dividir Para que va a dejar Que esto entre Incluso tiene un Quemar la casa O lo que fuera El dividir por cero Acá por el turno Es pero Espectacular Esto también Lo puede enganchar Con dividir por cero Pero la idea Es que lo tiene Que hacer al otro Turno Lo hacemos Final del turno Del oponente Le gastamos El maná De su turno Al rival Jugándolo Como instantáneo Entonces Si el rival No juega Criaturas Este naipe La verdad Que está Prácticamente Muerto En este matchup Salvo Para proteger Alguna criatura Nuestra De remugar O lo que fuere Pero No suele ser Muy útil Esta carta Acá Que lindo Sería tener Algo para Frenar Eso Es counter Este naipe Es una locura Y bueno Estamos Lamentablemente Cerrados De opciones No tenemos Más opciones Esta mano No se desarrolló Muy bien Quizá era Para ser Mulligan La verdad Porque Tenemos Doble horror Doble esperanza No tenemos Rampeo Ni counters Quizá Vale la pena Tirarla La verdad Que puede ser Viendo Como se termina Dando los robos Y el partido Y perdiendo El séptimo Landro Siento que Quizás Podemos ser Mulliganiado Tema que Este mazo Tiene tantas Tierras Que No pensamos Realmente En perder Landro Con un Decasino Justamente Porque tenemos Muchas tierras Y muchas cosas Que buscan Tierras También Para los Primeros Turnos Esos 3 4 turnos Que pasamos Sin hacer Nada Esta carta No está Mal en este Partido Pero Ya entramos Ya entramos En terreno Si lo tiene Perdimos Que es el terreno Más Es el terreno Más aburrido Que tiene este formato Hay que hablar De las cosas Como son Un terreno De mierda De mierda Si lo tiene Perdimos Todo el día Si no Contra este Si lo tiene Perdimos Si no lo tiene Jugamos Si lo tiene Perdimos Oh por Dios Va a jugar Esto El oponente Otra propina Otra propina Va a robar Va a robar Una cantidad De cartas De locos Eso es lo que va A pasar Es el único Que tiene sentido Acá Propina Inesperada Triple Una bomba Ahí al otro turno Perdemos La única Carta Que tiene sentido Fuera de eso No tengo ni idea Que el oponente Que puede estar Haciendo el oponente Acá No hay ninguna Otra carta Que tenga sentido Me parece Si 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 Imagino Que el partido Termina Acá No Son demasiadas Cartas Y demasiado Vaná Interacción Galvánica Un hechizo Lindo Justo Honesto Todo este mazo Es Muy honesto Realmente Bueno Vino a la tierra ¿Qué hace la tierra Para nosotros? La verdad Nada Pero Vamos a dejar Que el partido Termine Que tenga su Conclusión Natural Porque tampoco Es necesario Conceder Vamos a dejar La tierra Y pasar Y a ver Que hace el rival Cuantos turnos Decide tomar Acá Nosotros tenemos Una sola línea De juego Nomás Es hacer Horror Destroza Cascos Rezar Que por algún motivo El oponente No tengo que ir Por cero Tampoco Entonces tiene que No tener Dividir por cero Ni Fading Hope Y no tener El combo Ni con 10 cartas En la mano ¿Dónde? ¿Qué matemática Hay De que suceda Algo así? Oh Lo que rampea El dragón Acá Por el amor De Dios Ahora tiene Tres semanales El oponente Para jugar La verdad La verdad Que no puedo Hacer esperanza Tenemos que jugar El horror Si vamos a ganar El partido Así que eso Tiene que pegar Fading hook Jugada curiosa Extraña jugada Me hace pensar Que el oponente Tiene que dividir Por cero En la mano También Otra copia De esto Probablemente Curioso Nos da Cierta Razón Para jugar El partido Un poco Más Quizás Tal vez Quizás Tal vez Por ahí Tenemos que pagar Vidas Igualmente Acá Creo que Pasar De nuevo Dejar Que el dragón Pegue Vamos a darle Un turno Más El tema Es que Incluso Con todas Tierras En la mano El oponente Tiene un turno Adicional Acá También ¿No? Que lo puede jugar Si lo podemos devolver A la mano Pero lo puede jugar No es letal Solo con el dragón Pero la verdad Que me gustaría Jugar final del turno Para que el oponente No se tire Concedemos Son dos Es un turno adicional Si o si No podemos ganar Este partido De ninguna forma En realidad Son tres turnos Y son dos turnos Estamos preparados Para este partido Quizás debería Haber hecho Mulga En esta mano Pero bueno También es cierto Que la esperanza En extinción Es una carta Que en este partido No la querés Pero contra agro La necesitas Jugando este tipo De masos De rampeo Que duro Que duro Que es este formato Para Salirse De la zona Tradicional Por así decirlo De alguna forma Está Durísimo Bueno Nos vamos a quedar Esta mano De play Me parece Que es Kipeable Porque Tenemos un 5 Para turno 2 Para contrarrestar Cualquier drop 2 Del rival Lo que iba a decir Justamente Que si lo pone Tira un drop 1 El drop 1 Va a empezar a pegar Pero Al mismo tiempo Estamos muertos Pero en the play Tenemos chance Eso es La muerte Porque el oponente Nos saca El invocador De ciclones Y literalmente Nos mata La carta No la podemos Jugar más ¿Por qué? Porque el invocar De ciclones Dice Que si no Lo lanzamos De la mano Activa Su habilidad Pero si no Lo lanzamos De la mano Si lo lanzamos De la zona De exilio No activa Nunca Su habilidad ¿Será que podemos Tradear En lugar de Sacrificar la Driada? Es una locura No podemos Tradear Tenemos que Rampear Esta carta No sirve más En este partido Lo cual es Tremendo Lo que es Tremendo Bueno Pasemos ¿Qué va a ser? Tenemos que Contrarrestar algo Lo contrarrestaremos Si no haremos Eureka Y robaremos cartas Podemos encontrar Otra copia de esto No nos están pegando Por tanto Todavía Pero Estamos medio En modo Desespere Y la verdad Creo que Tenemos que Contrarrestar Esa carta Es mucho Daño Es muchísimo Daño Adicional Lamentablemente De esta posición Me parece que Es lo obligatorio Para hacer Si tuviéramos Una tierra más Podemos hacer Eureka Counter Que es lo que Podemos hacer Al otro turno Por ejemplo Pero Esto nos Parretío Al medio Mal Porque este plan Para reiniciar La mesa Era dentro De toda una forma De por ahí Volver a la partida Vamos a jugar Esto como conjuro Mal Bajemos la 1-1 Como para tener Un blocker Y la esperanza Para ser Scry Y devolver Un bichín A la manopla Bueno Podemos salir De este guilombo Seré curioso Dejamos que El oponente P7 Y nos devolvemos El propio hedro A la mano O le devolvemos Por ejemplo La trapa Hechizos Al oponente De total Como no tenemos Cartas en la mano No importa Si lo tiene En la mano O no Vamos a hacer así Salvamos Un daño Más Pero esto Ya no sirve La verdad De esta posición Digamos Solamente El invocador De ciclones Nos enderezaba Realmente La partida Porque Estamos en 9 Al otro turno El oponente Va a tener Muchísimos daños Muy interesante Que ponga tokens El oponente Me parece No me parece Correcto Pero Lamentablemente No hemos podido Generar ventaja De cartas Acá No encontramos Un dividir Por cero Como para poder Buscar alguna exhibición O robar más cartas Adicionales No apareció El Hulk Tampoco hubiera Estado bueno Si Mono White No es un buen Matchup Para esto Definitivamente No Agro en general No va a ser bueno Pero Mono White Lo hace Y eso que estuvimos Son de Play Y contrarrestamos La Thalia Imagínense Venga Contras Marione Estar on the Play Es clave Para todos Los mazos Igualmente Es la diferencia En todos los matchups Prácticamente Es enorme Realmente enorme Ok Bueno A ver Que pasa acá A ver Que pasa acá En contra de Mono Black Entonces Por empezar Creo que el edro No puede entrar Como criatura Tenemos que bajarlo Como tierra Muy difícil bajar Como criatura Esta carta En muchos partidos La verdad Y Opa Mono Black Descarte Descarte Interesante En contra de Mono Black Descarte La verdad Que el invocador De ciclones No creo que sea Muy bueno Creo que Estas tres cartas Las queremos dejar Si podemos sacar Una tierra O el invocador De ciclones ¿Cómo será así Por el momento? Por el momento Porque si el oponente Transforma las cortinas Le devolvemos El bicho a la mano Y ahora tenemos Y ahora tenemos El dividir por cero Abierto Y si no Teníamos la desactivación Ahí Hacemos así Ahora tenemos Tierra girada Dividir por cero También En el caso De que no querramos Usar esta carta Ahora Este bicho Que ya esté bueno En este partido Puede estar bastante bien Es interesante Bueno Black descarte También nos debería Doler bastante Los descartes Nos pueden llegar A complicar Entonces acá Tenemos que Revelarle dos cartas Al oponente Bastante bravo Quizá queremos El dividir por cero Sinceramente El tema Que el oponente Puede volver a bajar Esto Puede volver a bajar Esta criatura No hace tierra Lo baja Y tenemos que Igualmente descartar Si por ahí Queremos guardar Esto para después Y le mostramos Ambos bichos Al oponente Puede ser Vamos a dejar Que esto resuelva Y nos descartará El inri Pero no es tan grave Me parece Porque las tierras Prefiero tenerlas Y no necesitamos Estas criaturas Para ganar el partido Todavía me parece El invocar de ciclones Al oponente No le hace nada También podía mostrarle Por ahí El invocar de ciclones Y una tierra Al rival Y por ahí Me descarta El invocar de ciclones Igualmente Creo que el inri Tampoco es como Una real seguridad Que vamos a ganar El partido Con esto Hacemos tierra girada Divir por cero Seguimos jugando Robamos cartas Con el conjuro Que viene El cyborg Puede tener ritos Village rights Quizás Si esté pensando Jugar el village rights En lugar de las cortinas Del rival Ni contrarrestemos Esto Uy que anillo La idea es que el oponente Quiera transformar Las cortinas Otra vez Si se la doblemos A la mano Este es nuestro spoiler La carta que La carta que nunca llega Pobre Nunca Nuestros spoilers Que jodido que la tienen Siempre están Medio complicados Una cosa Vamos a agarrar Las enseñanzas Acá El oponente Pierde el turno Otra vez Buen robo este Teníamos este plan De backup Acá Pero Ni hablar que Queremos jugar Inri Ahora que robamos Inri Otra vez Vamos a mandar Un saludito Al oponente Para que esté Ligeramente Tilteado Por lo que está sucediendo Por lo que nos ponemos Muchos los cancheros Porque no estamos Ganando el partido Todavía Pero Es un escenario Bastante molesto Para el mazo De descartes Entonces Realmente activa Esto para pegar Tres Y nos saca Las enseñanzas No es tan grave Tierra Si probamos Tierra Es una fiesta Absoluta ¿Alguna manera De vaciarse La mano? No Si hacemos esto Robamos dos Quizá podemos hacer esto Y encontrar dos tierras Antes de atacar Con Inri Porque si encontramos Dos tierras Con esto Podemos robar Dos cartas más Con Inri En lugar de Una Entonces por ahí Vale la pena Jugar esto Como conjuro Puede ser Servamos una tierra Con Inri Ahora quizás Medio desafortunado Medio desafortunado Que el mazo De tierras No quiera Darnos tierras Ahora Inri Se va a morir Instantáneamente Pero por lo menos Le cuesta todo el turno Al rival Así que no es tan grave Y seguimos teniendo Cosas para jugar acá Excelente Vamos a hacer así Vamos a buscar Landrops Por el turno Nada mal Y pasamos con los Dividir Y con el Reverdecer Si el oponente No hace nada Hacemos esto Si el oponente Transforma las cortinas Le devolvemos las cortinas A la mano de nuevo Y hasta que Volvemos a bajar Bueno Parece que está bien Podemos sacar El 5 paint acá Y el reverdecer Los Dividir por cero Los queremos Ambos 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 Porque vamos a ir Buscando alguna De la elección Para poner bichos Si el oponente No hace más nada Hacemos reverdecer Al final del turno Si el oponente Transforma las cortinas Juega otra cosa relevante Hacemos dividir por cero Cortina número 2 Cortina número 2 Bosque isla Busque isla Bien 8 maná disponibles 9 maná disponibles 9 maná disponibles Queremos hacer esto Como conjuro Creo que de ninguna forma Queremos dejarnos una tierra En la mano Para tener algo más Para descartar Sinceramente No lo creo Vamos a ir así Y pasar por el momento Me pregunto Si el rival Se va a tirar A transformar Las cortinas O no O si va a intentar Atacar incluso Tiene el campo de ruina Para destruir la tierra Pero La verdad Creo que podemos Hacer que el oponente Gaste acá Lo que tenga que gastar No quiere Sacrificar esto Está todo bien Que lo haga ahora Que gaste el maná Del turno En hacerlo Estamos en un total De vidas decente Por el momento Me parece No es preocupante Y Si el rival No tiene más nada Para hacer Va a transformar Las cortinas Porque no Lo va a hacer O va a jugar Otra cosa De última Digo que puede No tener más nada Para hacer Porque por ahí Tiene removals En la mano Que no tienen Targets Bien Bueno Tener en cuenta Que está eso ahí Entonces Acá hay dos opciones O hacemos Exhibición Pero tenemos Nueve maná Nada más O hacemos Conjuración básica Está medio bravo Realmente Porque Conjuración básica No debería Micear Pero No tenemos maná Para jugar El drop 7 Acá Tampoco De hecho El Hulk En este partido No es muy bueno Tampoco Realmente Vamos a ir así Por el momento Por el momento Oh Mirá vos Y qué hacemos Acá Porque Bajar la tierra A pretender El dividir por cero Abierto Está bueno Pero perdemos Estas dos cartas Atrás O sea Tenemos que bajar Esto como tierra Así o sí Y pagar vidas Acá Medio picante El asunto Porque El dividir por cero Tampoco que nos protege De la inscripción De repente La puede volver a jugar Ahora la inscripción Nos destruye Un bicho También De esto Este escenario Está un poco Más complicado De lo que creí Realmente ¿Esto cuándo cuesta Kittearlo? 7 La pregunta del millón Es si vale la pena Bajar esto Como tierra O no Creo que no Sinceramente Sobre todo Porque el operante Puede jugar esto Bajar tierra Y volver a jugarlo Otra vez Pero Si no lo bajo Como tierra Y el operante Me hace descartar Pierdo las dos cosas A ver ¿Cuándo me va a hacer Descartar En lugar de destruir Uno de estos bichos? Si pago vidas Ya creo que tengo Que pagar vidas Escenario Durísimo La verdad No creí Que este partido A ver No creí No es un partido Fácil tampoco No tenemos Como remover Nosotros Nuestras condiciones Las condiciones de victoria No son muy buenas En este partido El Hulk No es muy bueno Acá El ciclón Tampoco es muy bueno Ya perdimos Los Imrits Va a estar bastante difícil Cerrar esta partida De hecho Bastante difícil Por la condición De victoria Que tiene nuestro deck Que no pairía Bien en contra De lo que está Haciendo el oponente Van a tener que inventar Algo Para ganar el partido Va a estar muy difícil Ganar esta partida En 6 vidas Además Es muy curioso Porque Muchas veces Hay como Planes de juego Por decirlo De alguna forma Como condiciones De victoria Alternativas Quizás No como las clásicas Las más jugadas Que por ahí Calzan muy bien En contra de Los mazos Más jugados Del formato Pero después Jugás contra alguien Que también está Parándose por fuera Y resulta que Claro Vos estás medio Parado por fuera El otro se para por fuera Pero El otro se paró Tanto por fuera Que justo Te calza mal En contra de lo que Quieres hacer vos Y tenés un machapo Horrible Que es medio Lo que está pasando acá Mejor objetivo Descarta dos cartas Bueno La verdad que Digamos No tiene mucho Sentido No hacer El dividir por cero Acá En tu caso Que lo ponen De volver a jugar La inscripción En este turno Pero al mismo tiempo No quiero sacar Una lección Del cyborg Que sea relevante Una carta Que se robo Otro dividir por cero A más allá Que es el tercero Devolverle un bicho A la mano Al rival No hace demasiado Tampoco No queremos Devolverle esto A la mano Porque de esta carta Queremos que quede ahí Así que vamos A devolverle Unas Unas cortinas Al oponente No más Vamos a rechazar Va a estar muy difícil Cerrar este game Nos queda un dividir por cero En el mazo Nada más Tenemos Otra manland También Como para robar Pero tenemos Varios topdecks Medio Medio de aire Realmente Como son Como son las tierras Deberíamos bajarlas De hecho Dependemos un poco También de cuán Fuerte sea El potencial De ataque Del oponente O cuantos Removals Extra Tenga para matar Estos bichos ¿No? Si juega Puros descartes Por ahí va a estar Jodido Para el rival Tenemos que bloquear Acá Y creo que Triple block No es una opción Es doble block Y rezar O sea Si el oponente Tiene un removal Para los 4-4 GG Well play No Tira Masacre Gancho carne De 2 Para limpiar Todo Si No me la Container GG Si señor Si señor Este bicho Ni lo podemos Sacrificar Tampoco Nos vamos a No bueno Está bien Si gana vida Si el oponente No Si señor Bueno De esa manera Iba a terminar La partida Muy interesante Pues si el gano Hubiera tenido esto Quizás Hubiéramos jugado Un partido Agónico Que íbamos a perder Igual Por lo menos El oponente Termina cerrando Pero Ver que en realidad No es que estuvo mal Lo que estamos haciendo Nosotros Simplemente que Nuestra condición De victoria No No sirve En este partido Las cartas Que son buenas Para nosotros Mira Mira vos Mira vos Esto por ahí Un poco más temprano Quizás hubieras Hecho algo Quizás hubiera Hecho algo Pero no es una Esta no es una buena Carta en contra De tantas cartas Baratas Negras Y cuando entran En el campo Descartan cosas Bien por el oponente Bueno Vistosa la baraja Que hemos jugado Hoy Se ve muy bonita Juega unos partidos Curiosos Pero la verdad No está llegando No está llegando Ramp Ramp Como concepto En este formato La tiene muy jodida Realmente Hay Hay chances Que sea mucho mejor Rampear Con Fichas de tesoro En cualquier otra Combinación de colores Incluso Hay chances Que Ramp Simplemente En este formato Se tenga que limitar A ser Un deck De carruajes Y Renan Sevens Que sabemos Que juega un partido Más allá de que No está muy bien Posicionado Hoy tampoco Pero sabemos Que son cartas Que juegan el partido Solas Pero rampeo Rampeo Como concepto De aceleramos Las tierras Y jugamos Bichos enormes La tiene difícil Realmente Hay otras opciones Por supuesto Este tipo de decks Son muy común Modificarles Por así decirlo Se puede cambiar Esta pieza Por esta otra Jugar menos Counter Más counters Poner un tercer color Para jugar iras En el medio También se puede hacer Jugar comas Se puede modificar De muchas maneras Pero creo que igualmente La conclusión Que podemos sacar Es que como idea Hoy en día Rampe está Está jodido No tiene realmente Buenos matchups Tampoco Winnie Es un partido Difícilísimo Para Simic Para poder ganarle A Winnie De manera consistente Había que agregar Otro color Jugar iras En el main deck Y medio Dentro de todo Sería otro mazo Ya ni siquiera Valdría la pena Jugar rampeo Probablemente Sea un mazo De control Y punto Pero vale la pena Siempre ir investigando Para ver Cómo están parados Estos arquetipos En distintos momentos Del formato Talía Le duele un montón A este deck También Como vimos En algunos partidos Está bravo Para algunos Decks Está bastante jodido Competir por ahora Déjenme dicho Que les pareció Si han jugado Simic ramp O mazos ramp Este último tiempo Qué tipo de decks Han probado Todo en este arquetipo Les mando un abrazo enorme A todos Gracias por ver el video Nos vemos La próxima ¡Gracias!